¡Qué grande, Manuel! ¡Qué grande! ¡Fuera, aplauso para él y para toda la banda! Que acaban de interpretar un temazo en directo. ¡Buenos chicos! ¿Lo estáis pasando bien? ¡Buenos señores! Porque cada vez hay grandes artistas apuntaron a su la tienda que ven los de muy poco en los premios Cadena de Arte, que ven los de un TV, ¿viste? Que ahí sí que van a ver estrellas. Más estrellas, vamos a ver si van a ver un TV. Os he encontrado una lección para que ven los de un TV. ¡Cuánto tiempo! ¡Ahora vamos! ¡Vamos con un gran artista! ¡Un artista espectacular! ¡Un artista increíble! ¡Un artista que viene de Colombia! ¡Esta noche tenemos aquí un artista colombiano! ¡Siete artistas colombianos! No sé qué pasa en Colombia, pero vienen con artistas. Bueno, hoy han cerrado el país de Andrés Musical porque están todos aquí. Todas las fiestas son muy importantes y nos han venido hoy a vernos. Y para nosotros es un orgullo, un traje, a un natal. ¡Con nosotros! ¡En los 40! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.